muy buenas todos aquí gánico comentando y bueno chicos continuamos un día más en un nuevo vídeo y en el día de hoy nos encontramos en towe of hell y chicos antes de nada muchísimas gracias a todos de verdad muchísimas gracias por el increíble apoyo al canal y sobre todo por preguntarme tanto preocupado tanto por mí por mi oído muchísimas muchísimas gracias bueno para todos los curiosos que quieren saberlo básicamente creo que lo tengo un poquito mejor creo o sea sigo sin oír nada o sea no digo nada con el oído derecho pero por lo menos ya no me pica ya no me escuece entonces me imagino que en cuanto baje un poco la inflamación pues lo tendré mucho mejor ya empezaré a oír un poquito mejor o sea el médico el médico ha dicho que está todo bien solo que sigo teniendo bueno pues la infección y sigo teniendo un poquito lo que es la inflamación entonces hasta que no hasta que no hasta que no pase tengo que subir lo máximo para arriba que creo que es aquí hasta que no uf 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 y uf hasta que chicos hay si lo digo lol hasta que no me pase no me das un poco la inflamación que tengo en el oído no voy a empezar a oír entonces es así pero bueno creo espero que estoy yo no nos caímos nos caímos espero que esté todo bien y sin que que muchísimas gracias todo porque se agradece un montón es que había un montón de comentario primero para mí en plan de mejora te como está tatatata y la verdad se agradece un montón todos sus comentarios vale 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 subimos 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 vale uepa vale no 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 madre mía madre mía me gusta esto en nivel supremo por cierto sigo todavía sin usar los cascos no estoy usando nada de cascos para para jugar porque o sea como este casco capaz que muera y me remite el oído sin que que nada de usar cascos nada o sea y es súper raro porque me escucho un montón mi voz escucho el teclado y es muy diferente jugar con los cascos a jugar sin ellos os lo digo pero porque bueno porque básicamente mis cascos me quitan el el por lo mejor 50% de los oídos ambientos o sea yo cuando juego escucho levemente mi voz pero por ejemplo el teclado a sumar imposible en manera siguiente mapa vamos siguiente mapa yo cuando juego a cuando juego en plan escucho levemente mi voz y escucho un poquito de nada el teclado pero pero casi me lo percibo en cambio ahora escucho el teclado cada vez que el teclado lo escucho perfectamente y escucho un poco mi voz en plan increíble entonces es súper grande jugar sin y me pregunto en plan de estar hablando muy fuerte o no porque como no me veo bien solamente me oigo con oídos muy reyante chicos es muy reyante pero pero vamos a ver que pasa que pasa que pasa que pasa que pasa por cierto estoy grabando chicos vale 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 sí 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 que digo a ver si no voy a estar grabando y estoy aquí siendo payaso vale 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 pero he hecho eso en plan pro que que ni yo ni yo sé cómo lo he hecho ni yo sé cómo lo he hecho vale saltamos y subimos perfecto 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 y no tenía que haber subido de algo me imagino que sí para tenemos nivel bajoncito que súper fácil nivel negro que no es muy difícil nivel azul guau el nivel azul igual me muero de asco para hacerlo igual a nivel azul telita en telito de telita se cumplen la gente cumplen la gente aquí si este nivel es el más fácil del mundo ya está no sé no sé no sé no sé al que te caigas aquí vale pero veis como yo que soy un plan para un papelita ahí estamos perfecto vale chicos nivel negro lo volvemos a intentar vale 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 guau 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 me está empezando a doler un poquito el oído y es como un plan de mmm ahí estamos ahí estamos estoy nervioso chicos estoy muy nervioso y ahí estamos vale 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 saltamos y saltamos perfecto chicos perfecto enganchate bien ahí estupendo estupendo hay guau 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 Lo que tengo que hacer aquí, chicos Ni yo me lo creo Ni yo me lo... Voy a intentar hacerlo por aquí Porque si me caigo, me caigo En la plataforma, sabía, abajo ¿Veis? Uf 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 Es súper frustrante, chicos Esta parte es súper, súper, súper frustrante Uf Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale Pero ¿Cuántas plataformas hay? ¡No! ¿Por qué? Chicos, estábamos ya ahí No me lo creo Estábamos ahí ya A nivel verde, arriba del todo Chicos, estábamos a dos saltos y medio de conseguirlo A dos saltos y medio de conseguirlo O sea No me lo creo ¡No! Ay Increíble Chicos Increíble ¿Qué me ha pasado? Chicos, ¿qué me ha pasado en la cara? No Me sigo transformando Pero ¿qué me pasa en la cara? O sea Madre mía Tanto mi personaje Como yo Estamos fatal Estamos fatal 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 Madre mía De mi amor hermoso Bueno Pues nada Todo genial Todo genial Todo genial Vale Y Ahí estamos Chicos ¿Sabéis cuándo consigues una cosa? Mira, ojalá lo consiga esa chica Ojalá lo consiga Pero es que estaba Estaba igual que estaba yo En plan ahí ¡Uy! 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 Es que los saltitos esos que son horribles! Estos saltos son horribles Vale ¡Vale! La ha conseguido Bueno, pues mucha enhorabuena a esa chica Porque la verdad se lo merece O sea Es que es súper difícil A ver si pone el Pogdo Porque es que Increíble O sea O sea Por mí que lo ponga Porque es que No No creo que nos dé tiempo de llegar Yo lo voy a intentar Pero creo que no nos da tiempo Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Y ahí estamos Vale, vale, vale Son azul, chicos Son azul Estamos ahora mismo A la mitad del mapita Estamos ahora mismo A la mitad Pero claro Esto tendríamos que hacerlo Súper rápido Si queremos En plan ¡No! Ya, chicos Ya me desquició O sea Es que es lo típico Y cuando coges Y Haz una cosa La primera Ya Lo puedes intentar Mil veces Que es que no lo vas a conseguir Y eso me pasa a mí Eso me ha desquició Y por eso se me ha caído la cara Lo que fijaron Es que cuando hago así Cosas raras Mira, mira ¡Qué miedo, chicos! Porque es como si tuviera dos ojos Lo que me pasa en la cara O sea Es como si tuviera dos caras diferentes Vaya la transformación Increíble la transformación O sea Increíble Madre mía Miedo me da Miedo me da la transformación A ver Saltamos 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 Perfecto, perfecto, perfecto Saltamos y saltamos Nada, dos minutitos Nada, tiempo Nada, tiempo Ni loco Venga ya Venga ya por cuatro Listo O sea Listo, 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 listo A ver si el siguiente mapita Podemos conseguirlo Voy a intentar Aunque sea una vez Venga, perfecto Vamos Que nos vamos A ver si la cara no da suerte Porque Wow Puff Nivel blanco Bueno, nivel blanco El otro día aprendí a cómo hacerlo Así que Tampoco es tan difícil ¿Sabes? Una vez que aprendes A hacerlo Tampoco es tan complicado ¿Sabes? Solamente Esperar Bien el momento ¿Veis? Y ahora aquí Hacemos así Y ya está Y ya está Y ya está Y ahora esto Esto es en plan de Hay que esperar Este lo saltamos Este esperamos Que se ponga plano Este lo saltamos Este esperamos Que se ponga plano ¡No! Y si lo saltamos Pero lo saltamos demasiado Mírate Libre Si tengo dos caras ¡Lol! Que raro Que raro todo Chicos Muy raro Muy raro Muy raro Muy raro Vamos Venga 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 Que podemos Que podemos No No vamos a ver Chicos Lo dejamos por aquí Espero que la canción coge Si os haya gustado un montón El video Si os ha gustado Gracias a que traigo Muchísimo Muchísimo Un like Y dejadme Todo el mundo En los comentarios En que creéis Que nos estamos Transformando Viendo esta cara O sea Que soy Ya chicos Nos vemos En el próximo video ¡Hasta pronto!